Aleluya, nosotros que estamos en la sección de personas, pero el Señor nos quitó esto y ahora venimos para Cristo. Aleluya, porque el Señor no cambia, los que cambiamos somos nosotros. Aleluya, pero vamos a proceder con el llamado, si alguien quiere arreglar la verdad con el Señor, el Señor le va a hacer otra manera. Aleluya, pero vamos a estar en reverencia, hermano, y están orando por esas penas que están por ahí, perdiendo. Aleluya, Padre Celestial, Dios mío, yo le he dado tu palabra, Dios mío, lo que tú me has dado, Dios mío, que no retombe esta patria porque tu palabra lo dice, que no va a retomar la silla, Dios mío, me lo pido de manera especial. Tú que me estás escuchando, vicioso, y me estás en los pecados de la vida, o no tienes que ser vicioso porque no sea, porque no le haya dado tu vida a Cristo, porque tú digas que yo soy bueno. Aleluya, eres bueno porque no le has entregar la comida al Señor, aleluya. Y aun cuando traiga tu vida al Señor, no va a ser perfecto, porque perfecto va a estar cuando llegue la hora de nuestra redención, y estemos allá en el cielo, aleluya. Pero le puedes entregar tu vida de fidelidad al Señor, aleluya. Te pido que hagas tú vinte, vinte, esta oración, si no quieres que te deje pasar acá en frente. Pero te sigo llamando, te sigo haciendo la invitación, y no soy yo quien te llama, te llama el Señor, porque yo nada soy. Yo soy polvo, aleluya, bendito sea el hombre, Señor. Yo no soy un bajo, aleluya, bendito sea el hombre, Señor. Sea tu trayecto, Dios mío, a los, Dios mío, a las prostitutas, Dios mío, a los que vengan por la calle, Dios mío, sea tu trayecto a lo de manera especial, aleluya. Es quien estoy llamando, Dios mío, porque me han dado ese amor por la casa, Dios mío, que vengan. Que seas prisionada, Dios mío, poniendo, Dios mío, ese querer, como a ese hacer, Dios mío, como dice tu palabra, con tu buena voluntad. Sea tu trayecto, Dios mío, a las personas, Dios mío, de misericordia, Dios mío, a la lucha. Te pido por esos jóvenes, Dios mío, que los matan diariamente, Dios mío, Señor, que arreglen tu vida hoy, Dios mío, porque hoy, Dios mío, es el día de salvación. Y esto se ha convertido en casa de oración y puerta del cielo, aleluya. Hoy tú puedes arreglar tu vida con el Señor, mañana no, ni ayer, porque ayer ya pasó. Pero hoy es el día de salvación, hoy es el día que el Señor te ha llamado, aleluya, aleluya, que no vayas a ser, Dios mío, que Dios no te apasiona, va a ser a vos. Y que hayas escuchado el mensaje, y por tu afán, Dios mío, humano, no hayas querido venir y te mueras sin Cristo, aleluya. Señor, bendiéndose a tu nombre, aleluya, te invito, hermano, amigo, familiar, sea tu trayecto, Dios mío, tu corazón, Dios mío, como decía la iglesia, que había una mujer que trajo este perfume tan caro de alabastro, y lo miró a los pies del maestro, y Buda, tío, ¿por qué lo derrama? Vamos a darle a los pobres, mire cómo está el niño Buda, tío, aleluya, venga, venga, amado hermano, aleluya, aleluya, avanza, avanza, que es la hora de la redención. No sabe todo lo que está pasando, un volcán por aquí, un terremoto por allá, tiene que arreglar tu vida con el Señor, aleluya, aleluya. No puede nacer en tu casa esta oración que voy a hacer ahora, Señor Jesús, aleluya, reconozco todos mis pecados, Dios mío, seas tú limpiándome, Dios mío, de todo pecado, de toda maldad, Señor, como decía el salmista, límpiame más y más de mi maldad, seas tú conmigo, Dios mío, yo te entrego mi vida, Dios mío, en esta hora, Señor, gracias, Dios mío, por eso, hermano, que llevaron la palabra, Dios mío, gracias, porque fuiste tu quien lo viste, gracias, Dios mío, te pido, Señor, que seas saludándome, hermano, para que me sigas tu caminar, Dios mío, y así, amado hermano, que está haciendo esta oración, me imagino en tu casa, donde quiera que feste, aquí, cruzando la calle, en la calle, en la calle, en una iglesia, de esta misma, que nosotros a veces, allá del iglesia, en la barra, vamos, y damos la vuelta, que tiene un lugar donde congregarse, presenta de ti, que cuando el Señor te mira cuenta, allí en el cielo, no va a tener igual a tu salarte, porque se te llevó la palabra, lo único que tengo que decir, es que alegres tu vida con el Señor, Él te ama, Él ama a todos los hombres, lo que no ama, es el pecado de ellos, aleluya, te pido también por los pastores, Dios mío, tanto como los de Manatí, tanto como los de Caparra, y todos los pastores, Dios mío, se hace ayudándonos, fortaleciéndonos, te pido por la naturaleza, Dios mío, por la juventud, por los hermanos que hicieron el esfuerzo de cada niño, se hace un comienzo, Dios mío, te pido, Dios mío, por cada padre, cada anciano, cada abuelo que hizo el esfuerzo de traer aquí a su hijo, Dios mío, que se hace ayudándonos, fortaleciéndonos, y que nosotros podamos dar el paso de fe, aleluya, aleluya, te estoy llamando a ti, hermana, que...